En este primer día de septiembre recordamos, entre otros, a San Lupo de Sainz. Nuestro santo de hoy pertenecía a una familia noble y nació en Orleans. Fue elegido arzobispo de Sainz en el año 609. Clotario, rey de los francos, entrando en Borgoña, envió a Sousenescal contra los habitantes de Sainz. Y este sitió la ciudad. San Lupo hizo repicar la campana de la iglesia de San Esteban. Los sitiadores, oyendo ese sonido, sintieron tal pánico que pensaron que no podrían escapar a la muerte y emprendieron la huida. Habiéndose finamente apoderado de la Borgoña, Clotario envió a Sainz a otros en Escal. Como San Lupo no acudió a su presencia llevándole presentes, lo difamó ante el rey y éste lo envió al exilio. Allí San Lupo se destaca por su doctrina y por sus milagros. Los habitantes de Sainz pidieron al rey que llamara a San Lupo del exilio, que lo trajera de nuevo a la ciudad. Cuando Clotario se encontró ante aquel hombre paciente y mortificado, se sintió tan conmovido que se echó a sus pies solicitando su perdón. Colmándolo de presente, lo restableció en su sede. Después de haberse hecho famoso por sus grandes virtudes y milagros, el santo obispo entregó su alma a Dios alrededor del año 610. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dios de Siste V. ¡Gracias por ver el video!